Bienvenidos nuevamente al programa Desde Mi Visión, ya hemos instalado la cámara del programa para que ustedes puedan ver más adelante a Consuelito Vargas, a Los Reales y por supuesto a Carlos Grijalva, que se van a presentar el miércoles 3 de febrero a las 7 y 30 en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco de Quito en Cumbayán, jueves 4 y viernes 5 de febrero 7 y 30 de la noche en la Alianza Francesa de Quito. Carlos Grijalva es músico y cantante con más de 15 años de experiencia profesional, interpreta música latinoamericana en ritmos como el tango, milonga, pasillo, entre otros, y entre sus producciones discográficas están descubriendo música latinoamericana, perfidia, que es bolero y jazz, Carlos Grijalva se viste de tango, reflejos, música ecuatoriana. Carlos Grijalva, Consuelita Vargas, nació en Argentina el 24 de agosto de 1935 y vive en nuestro país desde que tiene 29 años. Es esposa del fallecido guitarrista Homero Hidrobo, con quien tuvo cuatro hijos. Formaron el trío Los Reales junto al también fallecido Eduardo Erazo. Ha grabado más de 20 discos de vinil y más de una docena de compactos con Los Reales, con los que han recorrido varios países y una participación especial en el Madison Square Garden de Nueva York. Con 65 años de trayectoria musical y 50 años de carrera desde que llegó al Ecuador, es una de las voces más queridas y emblemáticas de nuestro país. También están con nosotros los guitarristas Luis Gallegos y José Antonio Vaquero, quienes conforman el trío Los Reales. Más adelante va a estar con nosotros José Antonio Vaquero y hasta aquí conmigo Luis Gallegos. Bienvenidos los tres, bienvenidos los tres al programa y quiero empezar con Consuelito Vargas. Primero decirle que es un enorme honor para mí tenerla aquí en la cabina de FEME y sobre todo estoy súper sorprendida de su memoria porque usted estuvo en mi casa hace 20 años cuando yo cumplía 18 años. Hoy tengo 38 años y me acuerdo que mi padre y mi hermano y mis hermanos me hicieron a mí y a otra amiga una fiesta sorpresa porque yo cumplía 18 años. Así que le tengo en mi memoria y sobre todo le tengo muchísimo cariño. Muchas gracias Michelle, encantada de estar en tu programa acá en Radio Visión, conociendo tanto a tu papá, a tu hermano, que siempre les tengo un gran aprecio. Y encantada y estoy acá para hablar de este nuevo proyecto que hemos sacado con Carlitos y Los Reales. Un proyecto de las canciones conocidas pero a la vez que es, ¿cómo puedo decir, formamos otra forma de cantar? Tanto yo como vos, Carlitos, también. Sí, sí, sí. Así que estamos acá para ayudarte y contarte. Muy bien, Carlos, que también ha venido varias veces. Últimamente no hemos coincidido, que sí, que no, que ya viene, que me nega, que se va, encuentro, que prefiere la mañana. Pero finalmente te tengo aquí y lo más importante es que vamos a estrenar este espacio hecho en Ecuador. Cuéntame, ¿cómo se dio esta unión con Los Reales, con Consuelito Vargas y tu voz? Bueno, primero, muchísimas gracias, Michel, por tenernos aquí. La verdad, un placer enorme siempre estar acá. Hemos, como bien dices, estado varias veces por aquí y además, viendo cómo crece tu programa, mis felicitaciones enormes. Gracias por este segmento que además también estás inaugurando hoy. Y, bueno, esta travesura que empezamos con Consuelito se genera a través de, obviamente, la admiración que Consuelito nos provoca absolutamente todos los que la conocemos. Y a través de, justamente, haber compartido varios escenarios en algunas ocasiones, lo más reciente, justamente, el homenaje que se le hizo en la Casa de la Cultura a Consuelito. Pues, bueno, ese día ya, después de tanto quiteñismo, llamarás, sí, ya nos vemos, sí, sí. Este, concretamos y dijimos, ahora lo hacemos. Y a través, justamente, de Luchito Gallegos, hemos podido concretar este sueño, este proyecto, que para mí realmente es motivo de muchísima emoción, de hitos. Pues, yo realmente estoy tan agradecido con cómo está yendo mi carrera hoy día, porque se me presentan estas oportunidades tan hermosas. Recuerdo que algún momento que conversábamos contigo, Michelle, tú me hablabas de Chabela Vargas y de la emoción que tenías de conocerla y de tenerla como amiga. Este, bueno, tú tienes tu Chabela, yo tengo mi Consuelito. Yo también puedo tener mi Consuelito. Por supuesto, por supuesto. No se te leen. No, la verdad. Es que, en serio, es una experiencia espectacular, más allá de lo musical. Así que lo estoy viviendo con una satisfacción enorme. Créeme que te entiendo, porque realmente cuando uno admira tanto a un músico, a un cantante, a un artista, que esa admiración se convierte en amistad no tiene precio. Así que puedo entenderte y ojalá que también pueda llegar a ser mi Consuelito, ¿ah? Por supuesto. Siempre conmigo, pero con mi permiso, Consuelito. Sí, bueno, bueno. Y además que conocemos mucha gente en común, mi querida Consuelito. Sí, claro que sí. Es nuestra Consuelito. Es nuestra Consuelito. Es una joya de este país. Soy Consuelos, ¿no? También ayudo a consolar. ¿Usted es buena para dar consuelos? Sí, más o menos. Consuelos o consejos. ¿Qué tal es usted para manejar las redes sociales? Mar, todo. No, no, no. Yo canto. Vos déjame nomás que yo canto. Antes no me gustaba ni hablar. No me gustaba el micrófono. Ahora recién le estoy tomando un poquito de aprecio. No me gustaba. No me gustaba. Ay, Dios mío. Me iba. No, no. Se me anulaba la vista. No, no. Pero en cambio el impacto que tiene Consuelito es impresionante. Es la diva de las redes sociales. Pero, o sea, y se lo comentábamos a Consuelito, a veces tal vez creo que se puede volver difícil ver el impacto que puede tener eso. Sacamos la semana pasada un videíto de un ensayo. A los dos días, a la media tarde ya tenía dos mil visitas. Ya vamos por las ocho mil. ¿En serio? Estamos ahorita, pusimos la semana pasada otro, la misma cosa. Entonces, y te soy muy sincero, hemos tenido una apertura muy grande de los medios. Nosotros llegamos a los medios de comunicación y todo el mundo, pues obviamente nos deslumbra su presencia y hemos tenido la oportunidad de emocionarnos muchísimo cantando. Así que esto de las redes sociales, así no nos guste, yo pienso que hay que agradecerles porque nos está permitiendo llegar a un montón de gente que por otras vías tal vez hubiera sido más difícil. Sí, por eso me gustaría que le saluden a la cámara porque en efecto estamos haciendo una filmación para más adelante compartirla en redes sociales. Me sorprendió que su teléfono celular sea una reliquia comparada con la de mi padre porque todo el mundo se queja del celular de mi padre. Mi padre tiene un celular que cada vez que se le cae sufre porque no sabe manejar otro celular y lo tiene envuelto en un elástico. Es triste, es vergonzoso. Mi papá saca y no se lo guarda esa cosa. No, yo entiendo y además que son los mejores teléfonos, esos teléfonos antiguos son los mejores. Yo te imaginas que he perdido, he perdido como ocho o nueve. Me han robado también, me han robado con cartel y todo, ¿no? Claro. Y pensarán, llevo un teléfono. Tremendo teléfono. Sí, y este, pero yo me pongo el mismo número porque si no, ahí sí me encontraría. El problema. El problema, eso. Y cuando me llaman o, cuando me llaman, nada, porque ni sé escuchar los mensajes. Tengo 60. O sea, ustedes son igualitos. Mi papá incluso me hace leer los mensajes indebidos. Nosotros, los mensajes de alguna dama nos quedaban, ay, papá, le digo, ¿cómo me da a mí esto? Ya tenga, 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 rápido, rápido. Y nos hace leer lo que no tenemos que leer porque no sabe. Así que es un problema. No, no, yo no, 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 no. Y todos son de este, ¿no? Pues para que no le intervenga. Y si no tengo mi secretario. Claro, ahorita vamos a hablar con Luchito Gallegos. Él es mi secretario. Él me conoce todos, ¿no? Mis problemas que tengo. Lo que se debe y lo que no se debe decir. También les presento a Luchito Gallegos que nos está acompañando con su guitarra. Cuénteme, Luchito, ¿cómo es la experiencia de trabajar con Consuelito Vargas y tomar la posta de los reales, no? Gracias, mi sir, primero por recibirnos en un programa que es tan bien escuchado y tan bien elaborado. Bueno, yo primero y antes que nada siempre le doy gracias a nuestro divino creador que me permitió que mi camino se cruce en la vida de dos maestros. Pues antes del maestro Eduardo Arazo y ahora pues la maestra, mi amiga, mi compañera, doña Consuelito Vargas. Y con ella ya llevo casi 17 años acompañándole. Y no te podría decir cómo es en el trabajo porque realmente nosotros no vamos a trabajar sino a divertirnos siempre. Qué hermoso. Y eso es algo que nos llena mucho de satisfacción porque, pues, bueno, tú vas a trabajar pero terminas riéndote, terminas divirtiéndote, haciendo lo que te gusta, disfrutando de las ocurrencias de doña Consuelito porque cualquiera creería que es a lo mejor una mujer seria, no, no, se le nota en absoluto que es alegre. Pero para nada, más bien nos toca estarnos cuidando de cada cosa porque nos hace unas vaciladas a mi compañero y a mí. Y ahora el Carlitos que, pues, nos toca estar con ella muy pilas. Así que 17 años, ¿cuántos años tenías tú cuando empezaste? Cuando entré con ellos yo tenía 21 años, menos, 20 años. O sea, tenemos casi la misma edad. Casi la misma edad. Casito. No, de casito. Sí, casito. Casito, porque ya vas a cumplir 38 años. Así es. Yo voy a casito, voy a cumplir 39 ya mismo. Así que somos casi... Sí, pero es la mejor edad. Claro. Porque tenemos la energía necesaria y la experiencia suficiente. Sí, sí, sí. Esa ya es porque te han acusado de viejito de alguna cosa. O sea, después de una vacilada ya en la casa, apuntar las respuestas. Sí.